Los excluidos, Página 22, Tomreville Nadie esperó nada de mí, por eso nunca hice nada por nadie Y acá estás vos, apareciendo del lado ¿Acaso quede ni una linda esperanza? Todo parece distinto, más puro, más claro Solo tengo miedo de fallarte Quiero tenerte para cosas malas Quiero tenerte para cosas malas Acá hay que decidir si las cosas son buenas o malas, soy yo ¿Vos? ¿Qué pasa, Franquito? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dentrás? Vení, rompés todo, prendés fuego, todo ¿Y para qué? ¿Para enamorarte? Un aplauso, por favor ¡Qué genio, Franco! A ver, subimos ¡Franco! ¡El pobre enamorado! ¿Y vos, Azul? ¿Con quién piensas quedarte? ¿Con Franco? ¿El destructor? ¿O con Noah? ¡Faná! 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 ¿Lo ves? ¡La gente me ama! ¡Faná! ¡Faná! Eh, 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 eh Vámonos y andas, suelta tu dolor Lloras a la sangre, rojo un corazón Vas a gritar hasta dejarte caer Vas a eliminar, decirás que hay otra vida Que hoy no quieres creer Ser hoy es un riesgo de extrema básica Ser un ser de izquierdo, seguir sin vida Ser hoy es la pinta de tu voluntad Ser hoy, ser hoy Caer hacia tu abismo es la forma de saltar Para ser tú mismo y dejarme rescatar Esta vida es un juego sin final Si ves y el dolor te cambiará Hazme una frase de tu mente Cuánto amarte Cuánto amarte Cuánto amarte Cuánto amarte Si nada queda de ti Si nada queda de ti Si nada queda de ti Ahora tu voluntad Aunque te duela Aunque te faltas En mi pelazo Aunque no veas Te quedes ciego Ahora tu voluntad En mi pelazo En mi pelazo Si nada queda de ti Besa Si nada queda de ti Es un cabrón De mi pelazo Porque360 Que no está perdida, grita tus frutos, sangra nuestra vida en ayer Ayer Dame, llame el pasado Te llamo ahora Llámame ahora Dame, llame el futuro Tengo demora Esta es mi hora No, no, no Tengo demora Tengo demora No, no, no Tengo demora Tengo demora Ayer, ayer No me llames pasado Me llamo ahora Llámame ahora No me llames futuro Me llamo ahora Esta es mi hora Tiempo de jurar lo que ya pasó Cuida lo que ves Sangre extra y de ayer Ayer ¡Vale, sí! No me llames pasado Me llamo ahora 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 Me llamo ahora